¡Hola! Nosotras somos las Trillizas y este video es para enviarle saludos a nuestro amigo Manuel Palacios. Besitos. Te queremos, te queremos Manuel. Saludos desde aquí hasta Argentina. Saludos cordiales para mi amigo Manuel Palacios, youtuber, de este lado, Torline Josué Lugo. Manuel. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, amigo Manuel Palacios! ¿Cómo estás? Que eres del canal Manuel Palacios. Te mando saludos desde aquí, desde mi canal, Pepe Hardy. Y bueno, sabes que cuentas con todo mi apoyo, como siempre. Y espero que cumplas tus metas y tus objetivos, amigo. Porque sé que eso va a ser algo muy importante para tu vida y unos logros que pronto vas a cumplir. Y sé que todo se va a salir para bien. Así que, amigo, desde aquí, unos grandes saludos. Tu amigo Pepe Hardy se despide de ti. ¡Adiós! Hola, ¿qué tal? Quiero enviarle un saludo a mi pana Manuel desde acá desde Quito. Quiero decirte, mi brother, que aprecio muchísimo tu canal, tu contenido. Eres tremendo ser humano y, bueno, estoy orgulloso de haberte conocido. Te deseo lo mejor del mundo y, bueno, siempre hacia adelante. Te quiero. Hola a todos, le quiero mandarle un saludo muy grande a mi amigazo, al Manuel Palacios. De aquí, de tu amigo Cax, desde Chile, te mando un gran abrazo, hermano, que te siga yendo súper bien. Chao. ¡Hola chicos! Soy Fercito Pucalpa y soy de Perú y quiero enviar un saludo muy especial para Manuel Palacios. Y que se suscriban a su canal, que está muy chévere, tiene cosas muy bonitas, muy entretenidas. Y pues nada, Manuel, un saludo desde Perú. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me encuentro con mi hermano Lucas. Hola. Y mi sobrina Jazmín. Hola. Vamos a probar snacks mexicanos. Acá tenemos una bolsa llena de snacks. Vamos a probar y no se vale tomar agua. Dicen que son bastante picantes, así que... Me da mucho miedo que sean muy picantes. Y a mí igual. Vamos... El especial sí que es Manny por ahí. Vamos a... Vamos a hacer el intento. Así que bueno, vamos a comenzar. Vamos a empezar con algo fácil. Con unas chubitas. ¡Ricas! Vamos a ver qué tal son. El de sabor, eh. Sí, no sé. Vamos a ver, vamos a hacer... ¡Ay, no! ¡Mmm! El sabor es rico, pero no sé si el... ¿Sacaba una? Perdón. Es rico. Ahí. ¿Sacaba una? Grande. No me saqué nada. Muy grande. Ya de por sí es color rojo. Uno, dos, tres. Pica. Pica. Bueno, más o menos. Tiene como sabor a ketchup. Sí. Sí. Pero por ahí me pica un poco la lengua. Incluso aquí atrás... Sale un... ¿Con qué? Ah, una pie sale. Oh, ahí sí pica. Mmm, empieza a picar. Me van a poner a llorar los ojos porque pica. Sí, pica bastante, eh. Y ahora... Vamos con unos fritos. Deben estar hechos a la parrilla, creo. Dice sabor chorizo y chipote. ¡Ah! No sé qué será chipote, pero chorizo... El chorizo lo amo. No sé. Es mi favorito de lo del asado. Tiene menos olor, menos picante. Ajá. A ver. Es verdad, acá ya en la garganta como que se... Te pica la garganta, ajá. Te pica la garganta. No se vale tomar agua, así que... Quizás el olor que no sea tan fuerte, pero la... Ahí lo ven. Parece marroncito el color, eh. Ya que inicio ya se ve como algo rojo. Sí, no me sabe. Eh, no, cambia, cambia. Es muy chiquito, eh. Y después tienes que comer todas estas cosas tan picantes. Y huevo. ¡No! Es picante. Bueno, vamos a la fiesta de tres. Uno, dos, tres. No, esta no es tan picante. No, pero tiene un sabor re feo. Uh-huh. Oh, que feo. No me gusta. Se siente el chorizo. No, esta rico. Para mi, un 10. El chorizo me gustó, pero el otro se siente un sabor raro. A mi me gustó. Que tiene un sabor como ahumado. A mi un 10. Ajá. Eh, si, esa tiene razón mi hermano que era algo ahumado, pero... Ahora vamos con... No. Cacao. De cacahuate o algo así. Eso no me va muy bien porque no me gusta mucho, pero... Y... Es de sabor a chile y limón. Se los pido, por favor, denle muchos likes porque no me gusta y lo voy a probar por ustedes. Nos estamos muriendo con esto picante ahí. Chile y limón. Vamos a probar esto. ¿Qué? ¿Qué? Por favor, quien me dé. No puedo abrirlo. Voy a intentar comer esto y una galleta porque esto está a gastar... Salud. Ay, yo le pere, yo le pere. Ahí, ahí, ahí. Puedo abrir. ¿Quién olor a maní? ¡Ah! Un olor. ¡Ay! El color amoní. Pero parecen otras cosas, no parecen maní. Poner la mano. Vamos a echar, no mucho. ¿En nomás? Cuatro. Pero tenés que echar los cuatro juntos, eh. Ah, no chicos, esto está... No me gusta el maní. ¿Los cuatro juntos? Sí, pero para aquí. Me pusiste cinco. Ahí. Ahí. Y bueno, Lore. Aguántaselo, Juanito. A la cuenta de tres. Tres. Uno, dos, tres. ¡Mmm! ¡Tiene sabor a limón! Bastante. Bastante sabor a limón tiene. No es tan picante. Es más el sabor al limón. Está bueno porque el limón concentró el picante y no se siente. Un chiquitito al mazo le siente el sabor a maní. Chicos, denle mucho like porque me gustó. Sí, tiene, es más, sabor limón y un poquito de maní, picante no se siente. Al principio se siente limón, limón y a lo último se empieza a sentir como que ya estuviera el maní suelto. Ajá. Bueno, vamos con unas papas sabritas, como podrán ver ahí. Esta marca creo que acá en la Argentina no la tenemos. No, es parecida, tiene un nombre parecido. Ajá. Ajá. Es un nombre parecido porque en México por lo visto tiene un poco. Acá, acá... También es de limón y chile, eh, picante. Sí, chile. Acá en la Argentina hay papas picantes pero no tan fuertes como esta. ¡Uh! El color que tiene... No, esto ya se fue. Se fue, chicos. ¡No! Esto ya pasó. Esto se fue. Esto yo creo que está más picante de lo que probamos. No, yo voy a sacar una chiquitita. No, no, no. Esa no vale. Chico, me quedó picando la boca por el maní. No, el primero fue picante, el de los otros no... Sí, es verdad. ¿Vale? Rojo, puro. ¡Bien rojo! Parece una lengua. Ajá. ¿Vamos? Uno, dos, tres. Vamos a borrar. Uh, ahí está picando. No, no, mmm. Ay, la garganta. ¿Viste? Pica mucho. Aquí tiene un limón. El limón no se siente, se siente picante. Ay, me pica, pica, pica. Es el más picante de todos. Sí, la verdad. Este le doy un picantazo. Oh, sí. Bueno, vamos con el último. Che, el último. Sí, el último. Menos mal. Un hot nut fuego. Es lo que es eso. Uh, no. Atrás, atrás sale como es. Dice, que tiene más, el nivel es más picante a ácido. Vamos a ver ahí. Mmm. Mmm. Uy, no. Yo me voy a poner esto. Después del video voy a tomar tres guisos de agua. Dice, cacahuate cubierto sabor chile y limón. Mmm. Vamos a probarlo. Obviamente ustedes en la pantalla querán comer algo, pero si ustedes le dan un like, creo que ustedes sentirán el sabor. Oh, es enorme, enorme. Miren lo que es esto. No. No. Ustedes cuando, ustedes cuando estén, cuando ustedes le estén dando mucho el like a mi hermano, él va a disparar algunas cosas abiertas. Yo me voy a agarrar el más chiquito. ¡Eh! ¡Qué jajaja! ¡Qué jajaja! ¡Qué jajaja! Tiene más de sabor a limón. No. 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 Se le sienta un poco de sabor a maní. Ah, es más al limón le siento yo. No, lo que me pica a mí es eso. Voy a echar cuatro. ¡Uh! Me quedó más, más el picante de estas. Es verdad. Sí. Que del resto. Pero no pica, las últimas no pican. Estoy haciendo así porque esto picó mucho, chicas. Me encanta. No, mamá. ¿Hacemos otra ronda? Sí. Sí. ¿Se anima? Sí, sí, sí. Pero la vamos a hacer más difícil. Tomá. Tomá. Aunque esto no me va a gustar, pero bueno. Yo me la dejo una. Esto va a cuatro. No. Esto va a cuatro. Amigo, esto no va a gustar para nada. No. No, tampoco. Y... Vamos con cuatro más el otro grandote. Ahí sí lo pueden ver. Ah, no. Pero no me va a dar de las papas. No, no. Esto que son. Después. Ah, sí, sí, sí. No. ¿Para qué lo mencionaste? Está loco mi tío. Chico. No, 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 no. Chico, no hay más el infinito más allá. Miren la paputa que me toca. Ah, no, pero... Aleluya que lo terminé, eh. Estuvo picante. Sí. Pero sin duda estos son los más picantes de todos. Yo les digo una cosa con este. Con este, que es el más picante de todos los que tenemos acá, que serían cuatro que tenemos acá más. Este cinco. Pero este número cinco, que para mí sería el primero, por lo que es el más picante de todos. De todos, eh. Mira, la choca de mierda. Sí, no me voy a aportar. No, pero después ponele el perro que ladraba, como hace el video. No, no. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale. Bueno, amigos. Un like a este video. Eh. Todavía me sigue picando la boca cuando hable. Pero bueno. Eh. Todo por ustedes. Lo probé. Porque no me animaba. Y... Bueno, vine a comprar. Mi hermano me dijo que grabáramos el video. Entonces yo le dije que sí. Y... Bueno, amigos. Si les gustó este video, dejen un like. Eh. Activen la campanita de notificaciones. Primero suscríbanse, eh. Y si este video llega a los 100 likes, prometo que nos vamos a encargar de conseguir golosinas mexicanas. Y vamos a grabar la segunda parte, pero con las golosinas. Y atención. Si ustedes llegan a eso que dijo mi hermano, vamos a conseguir las golosinas y también vamos a sortear una bolsa de cada uno de lo que hemos probado hoy. Y... Bueno. Hasta la próxima. No se olviden de seguirme en mis redes sociales que se las dejo acá abajo en la descripción de este video. Comenten, suscríbanse, denle muchos likes, compartan el video y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Lo estás grabando, vamos a grabar de vuelta todas. Ah, es verdad. Ja, ja.